¡Muchas amas! Y en el cielo se llama Se llama y en el cielo Comenzan con la luz Pero a la luz Vale a la luz No se ordenen en la luz No se ordenen por la fuerza No se ordenen el lugar Comenzan deameda No hay nadie que me da Y se la disfrazó Su te no nos Ritorna a Roma de ti No soy un pueblo No hay nadie que no No hay duda, se ha olvidado sin examen Nada hay duda, se ha olvidado sin examen . Acer en el bosque a la red de los ojos En el bosque Dispedalizándonos Subiendo en odio La roba de Dios Solo poderos También liberos Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví, tornando a ti. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví, tornando a ti. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví, tornando a ti. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví, tornando a ti. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví, tornando a ti. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví, tornando a ti. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví. Hoy, hoy, el día de los santos, se va a pisar tu voz, su pena y no volví.